Entonces vean por ejemplo la programación de llaves de un CR-V, entramos a la parte de inmovilizador, un CR-V 2008 era este, entramos a la parte de inmovilizador, son pantallas que grabé con el mismo teléfono, que esa sería otra de las ventajas, ahora con los teléfonos es muy fácil, ustedes le pasan la mano o algún comando especial, es muy fácil grabar pantallas, ya para los códigos esa pantalla queda ahí, la comparten por Whatsapp con el cliente o con la secretaria, ya le va bajando los archivos, es decir, vean que nos pone a otro nivel definitivamente, ya no tenemos que estar apuntando, es otra cosa, ya ustedes documentan la falla ahí mismo en el teléfono, cierto, dice que esté seguro que tenga todas las llaves a mano, verdad, todas las llaves que va a programar, apague la inición, dele enter, selección manual, vamos a averiguar el tipo, porque necesitamos saber en onda, necesitamos saber cuál tipo es, no sabemos cuál es la CR-V, entonces por ejemplo, vamos a ponernos en 2, vamos a entrar ahí en el 2, entonces en el 2A es para Acura, en el 2A también, veanlo ahí, 2D3, 3D3, el S2000, 2B, todavía no hemos llegado a la CR-V, Acura, ustedes me dicen cuándo llegamos, 2C, Saccord, 3, ahí estamos, verdad, la CR-V, ese todavía no va bien, la, la, cuál, esa, 2006, entonces necesitamos ir a, ahí está, tipo CAN, ya es CAN ese, ese vehículo, ok, entonces ahí le damos registrar llave, encendemos la inición, y queda registrada, apagamos en el transcurso de 17 segundos, enter para continuar, inserta la nueva llave en el transcurso de 20 segundos, llave en ON, llave en OFF, y la nueva llave, y vean que ese procedimiento, OK, OFF, y terminamos, vean que fácil, digamos, programando una llave desde el teléfono, entonces no es una interfase Mickey Mouse, es decir, es un, es un escáner completo, con todas las funciones, nada más que las podemos manejar desde el teléfono, con el ahorro que es, con el ahorro que eso implica, en no tener que andar la compu, la seguridad, yo con ese, con ese aparato, me voy con esto así, con el teléfono, y con eso ya diagnosticamos, programamos llaves, hacemos locuras, entonces nada más para que ustedes vean hacia dónde va la cosa, y qué son las, las cosas que están sucediendo.